¡Gracias! ¡Gracias! Sí, mi vida, vengo porque tengo mucha fe, siempre me ha dado trabajo a mis hijos, a mí, todos cuando he necesitado. Entonces yo siempre vengo a agradecer y a pedir por los que no tienen trabajo, por los que están sufriendo tanto hoy en el día, quedando sin trabajo, ¿me entiendes? Me duele mucho a mí. Mi hijo, bueno, no sabía hablar, no engordaba, estaba muy enfermo y bueno, le he pedido. ¿Cuántos años tenías tu hijo cuando le pediste eso? Bueno, hace tres años, ahora tiene cinco. ¿Y ahora habla? Sí, habla bien, es jodido, pero bueno. ¿Ahora de más? Sí, ahora de más. Y bueno, ahora le hice una promesa, que le estoy cumpliendo, traje estampita, San Cayetano, para entregarle a la gente, con pancito. ¿Le estás cumpliendo porque él te cumplió? Sí.